Música Muy buenas tardes, son exactamente las 2 y 41 de la tarde, les damos la bienvenida a esta antesala de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, 2 puntos en la propuesta del orden del día en primer lugar, consideración de la prórroga del decreto de emergencia económica de acuerdo con el artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en segundo lugar, proyecto de acuerdo sobre la reactivación del proceso de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos como mecanismo de resolución pacífica de conflictos. Para restituir el orden constitucional de Venezuela. De inmediato, acompáñenme para recorrer el hemiciclo de sesiones donde ya varios diputados están acá muy pendientes de lo que será esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional donde la noticia se centra en el hemiciclo para conocer cuál va a ser la opinión de los diputados con respecto a esta reactivación de la Carta Democrática Interamericana Bueno, un punto que ya se ha venido tratando en las últimas semanas. Incluso familiares de presos políticos trajeron el documento que entregaron en la sede de la OEA en Caracas para solicitar la aplicación inmediata de esta carta. Varias reuniones están acá en el hemiciclo. Nosotros de inmediato vamos a intentar conversar cinco minutitos con el diputado Luis Florido que se encuentra reunido. Diputado, muchísimas gracias, feliz tarde y disculpe por interrumpirlo rápidamente, no le quito más tiempo. Este debate se va a centrar en el artículo 20, específicamente en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Una de las preguntas que nos hacíamos todos los venezolanos es, en primer lugar, ¿qué espera la oposición con esto? Y en segundo lugar, ¿qué garantías tiene el pueblo venezolano que realmente el gobierno nacional le haga caso a la presión internacional, la presión por parte de la OEA para que haya un cambio en Venezuela cuando el gobierno ha demostrado qué definición tiene de la OEA? Bueno, entendamos primero que la Carta Democrática, primero es parte integrante de la Constitución porque es un acuerdo suscrito por la República en el marco del artículo 23 de la Constitución que dice que los acuerdos suscritos en materia de derechos humanos prevalecen sobre el orden interno. Es decir, la Carta Democrática prevalece en el orden interno porque ataca lo que son los temas de derechos humanos y sobre todo derechos políticos y democráticos. En segundo lugar, ¿los venezolanos qué podemos esperar? Los venezolanos tenemos que esperar que el sistema interamericano ayude y proteja al pueblo venezolano que hoy se encuentra desvalido ante el poder. El único acompañamiento que tiene el pueblo es la Asamblea Nacional por la que votó, una Asamblea Nacional que está legitimada. Por eso nosotros hemos hablado de la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática. El artículo 20 se refiere a lo que es la evaluación colectiva de los países que se deriva en la aplicación de mecanismos de gestiones diplomáticas y de la figura del buen oficiante. Pero ya no ahora un esquema de acompañante, sino un esquema de buenos oficios que esté dirigido desde la OEA. Eso es muy importante porque un mecanismo como este daría reconocimiento en primer lugar a la ruptura del orden constitucional en Venezuela. La Carta Democrática solo se aplica si hay ruptura del orden constitucional y hay ruptura en el orden constitucional venezolano. Por eso las acciones que se derivan del artículo 20 tienen que ver con la restitución del voto como esencia de la democracia. Si no se restituye el voto, si no logramos que el voto vuelva a ser lo que dirima los conflictos en Venezuela, pues evidentemente estaríamos en un callejón sin salida a Venezuela y la comunidad interamericana lo que busca es darle una salida a este callejón. Se habla de suspensión, ¿realmente se busca esto, esta suspensión de Venezuela como miembro de la OEA? La suspensión es el artículo 21. El artículo 21 ya se deriva cuando el artículo 20 no se ha observado. Nosotros creemos que todavía se puede discurrir en torno al artículo 20 de la Carta Democrática. Todavía hay mucho que hacer en esa materia. Hay que recordar que el anterior diálogo fue establecido por los miembros de la UNASUR, no por los miembros de la OEA. Es decir, que para nosotros es fundamental el que ahora sea la OEA el que asuma la posibilidad de cualquier buenos oficios, cualquier encuentro, cualquier negociación política que lleve a una salida electoral. Muchísimas gracias al diputado Luis Florido por compartir con nosotros en esta antesala de la sesión de esta Asamblea Nacional, esta sesión ordinaria muy movida. También cabe destacar la cantidad de medios internacionales que en estos momentos hay en el hemiciclo. Voy inmediato a intentar hablar con el diputado Juan Guaidó para tratar este mismo tema, un tema muy importante como lo es la aplicación de la Carta Interamericana Democrática. Muchísimas gracias, bienvenido como siempre, diputado. No sé cuál de las dos cámaras nos sigue, sin embargo, diputado, yo sí quería consultarle todo este debate que vamos a ver hoy sobre la discusión del informe que presentó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre la situación de Venezuela. Hay algunos que abogan por el artículo 20, hay otros partidos políticos que abogan por el artículo 21. Sin embargo, este mismo informe dice que si en Venezuela no hay elecciones en los próximos 30 días una vez aplicado el artículo 20, se procederá entonces a la suspensión. ¿Cómo beneficiaría una presunta o una futura suspensión de Venezuela dentro de la OEA? Bueno, creo que es obvio que en Venezuela se rompió el orden constitucional, incluso si lo declarara esta misma asamblea el año pasado, declarábamos el abandono del cargo. El proceso de la Carta Democrática ya arrancó. Aquí lo que se está buscando es la forma de aplicación que beneficie al pueblo de Venezuela. Es decir, que nos ayude a restituir el hilo constitucional que se produzcan elecciones generales en Venezuela con un cronograma claro, transparente, y esa es básicamente la presión internacional que se está dando en este momento con respecto a la Carta. Que haya democracia en Venezuela. Hoy en Venezuela vivimos una dictadura, un parlamento que está siendo irrespetado por el Tribunal Supremo de Justicia, un presidente que no ejerce como tal, sino como dictador, el pueblo pasando trabajo, hambre, falta de medicamentos. Entonces yo creo que lo importante es entender que la petición en Venezuela de los venezolanos por vivir mejor, es por las elecciones generales y el cronograma de elecciones para poder iniciar nosotros la ruta a la transición democrática en el país. En eso se traduce básicamente una palanca de presión, una palanca de apoyo, que es el sistema interamericano, en el cual Venezuela forma parte. Un régimen que se desmorona porque no tiene como resolver un problema de los venezolanos, el tema del alimento no está llegando, el tema de las claves no es suficiente, además que es un variativo muy injusto para la situación que están viviendo nuestros coterráneos. Así que el llamado es muy sencillo al pueblo de Venezuela, entender que esto no implica injerencia de fuerza de ningún tipo, sino es la exigencia precisamente de restituir el orden y el hilo constitucional en Venezuela. Justamente eso iba a consultarle. El día de ayer, Edgar Rodríguez, jefe de la facción, parlamentaria del Gran Polo Patriótico, pedía máxima sanción a cualquier dirigente de la oposición que invitara, de alguna u otra manera, a la injerencia. ¿Cómo podemos leer esta actitud por parte del gobierno? Bueno, unos parlamentarios inexistentes, tristemente por la persona que los eligieron. Ellos tienen algunos votos y algunos todavía que creen en ellos. No se hacen presentes, no forman parte del debate de los problemas del venezolano, sino simplemente para mantener el poder. Ellos hablan de la OEA, injerencia, eso es falso. Es tan sencillo como que aquí no hay ningún tipo de injerencia extranjera, aquí no hay ningún tipo de presión militar, aquí no hay ningún tipo de uso de la fuerza. No, lo que se está exigiendo al régimen de Nicolás Maduro Moro es la convocatoria y el cronograma de elecciones generales. Es decir, ya en otros países saben qué fecha, qué día exactamente son las presidenciales del año que viene, por ejemplo, en el caso de Brasil, en el caso de algunos otros países de la región. Ah, entonces aquí no hay ni siquiera las elecciones convocadas a gobernadores cuando correspondían en diciembre pasado. Se robaron el voto del venezolano, se robaron el dinero, se robaron la comida de los venezolanos. Esa es la única injerencia que no queremos nosotros, que se metan en el estómago, que se metan en la barriga del venezolano cuando estamos pasando hambre. Injerencia es, por ejemplo, querer meter unos alimentos en una bolsa a sabiendas si la gente lo quiere, le gusta, es suficiente o no, cuando la gente lo que necesita es hacer mercado a plenitud, que se consigan los productos, que se consigan los medicamentos. Así que la ilusión esta, de parte del régimen, de una injerencia no existe. Lo que existe es que se convoque de inmediato a elecciones generales y que dejen la cobardía y que se enfrenten no a la unidad, que se encuentren al pueblo de Venezuela, que es el que está exigiendo mejoras y está exigiendo elecciones. Muchísimas gracias al diputado Juan Guaidó por compartir con nosotros estos minutos en esta antesala de la sesión de la Asamblea Nacional. Acompáñame porque seguimos recorriendo parte de lo que es el hemiciclo para conocer cuál es la opinión de los diputados. También, como ustedes pueden ver, en una parte del hemiciclo, parte del palco, están ubicados familiares de presos políticos. Precisamente, un poco apoyando esta solicitud, que esta discusión de la Asamblea Nacional sobre la aplicación de la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Voy de inmediato a conversar con el diputado José Antonio España. Muy buenas tardes, diputado. Sea bienvenido a esta antesala. Diputado, un punto muy importante el día de hoy, discusión de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y la discusión del informe que presentó el secretario general de la OEA, Luis Almagro. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Cuál es la diferencia que hay en este proceso de reactivación al del año pasado, donde también en mayo el propio secretario, el mismo secretario general de la OEA, ya hizo un primer informe, pero, sin embargo, ese proceso parece que quedó allí? ¿Cuál es la diferencia entre hace un año y hoy? Los ojos del mundo, los ojos del mundo están colocados sobre Venezuela. Hoy, todo el mundo quiere discutir qué está pasando en Venezuela. Es que confiscar el voto, es que evitar las elecciones, es que violar masivamente la Constitución no es cualquier cosa. De verdad, en Venezuela se quiere asfixiar la democracia. En Venezuela se está restringiendo la libertad y el voto, y eso es muy grave. No hacer elecciones es muy grave. Esto no es un juego. Esto no es que déjame hacerlas cuando yo las pueda ganar. No es que las voy a diferir un año más. Déjame ver cómo llego al 18. Déjenlas de gobernadores. Van a deberlas de alcaldes. Toda Venezuela ha reclamado el adelanto de la elección presidencial, porque, además, confiscaron el revocatorio. Salieron corriendo al revocatorio. El gobierno le tiene terror al voto. Pero, además, no da ninguna señal de viraje en materia económica, ni de cambio en materia económica. Los venezolanos están pasando hambre. No solamente están pasando hambre, sino, además, tenemos presos políticos. O sea, tú vas a ver que se van a pronunciar organismos internacionales, y muchos. Por supuesto que la Carta Democrática es un instrumento, es un mecanismo. Pero es que va a ser, de verdad, una solidaridad, no con los partidos políticos, no con la Mesa de la Unidad, no con los diputados, con el pueblo de Venezuela. Vas a ver que va a comenzar una solidaridad internacional muy grande y masiva. Muchísimas gracias, diputado José Antonio España, por compartir con nosotros en esta antesala. Sigo recorriendo parte del hemiciclo para seguir pulsando opiniones de los diferentes diputados que ya a esa hora se encuentran acá para dar inicio y hacer una discusión sobre este informe presentado por el secretario general de la OEA. Voy en estos momentos a conversar con el diputado Luis Emilio Rondón. Muy buenas tardes, diputado. Bienvenido, como siempre, a esta antesala de este Capitolio. Diputado, ¿cómo evalúa usted? Hace un año, el propio secretario Luis Almagro hacía un intento por aplicar, por empezar este proceso de la activación de la Carta Democrática Interamericana. Sin embargo, parece que ese proceso fue un poco suspendido por este diálogo que hubo en el país. ¿Cuál es la situación ahorita? ¿Qué diferencia hay entre hace un año y hoy? No hay mayores diferencias ni de forma ni de fondo. La Carta Interamericana es un documento suscrito por Venezuela que se elaboró y se firmó en la ciudad de Quebec, donde, por cierto, quien representó a Venezuela fue el presidente Hugo Chávez y que Venezuela ha invocado su aplicación a otros estados miembros, como fue el caso de Honduras y como fue el caso del Paraguay. Bueno, hoy día, Venezuela vive una situación dramática, se está desatendiendo el compromiso fundamental de la democracia, que es realizar elecciones libres, elecciones justas, elecciones abiertas. El año pasado teníamos que renovar los 23 gobernadores de Estado y eso no se hizo. Ya estamos casi entrando en el mes de abril y no se han convocado esas elecciones ni se han convocado las elecciones para alcaldes que vencen su periodo en diciembre de este año, lo que implica una fuga dramática y seria de Venezuela, del sistema democrático por la vía de la participación popular y del voto. Otro ejemplo es esta Asamblea Nacional. El 6 de diciembre del 2015 fue elegida con más de 112 diputados de la oposición y el gobierno ha hecho un intento por vaciarla de contenido y por erradicarla como poder público libre, autónomo e independiente. Todo ello pone en serias dudas el funcionamiento de nuestro sistema democrático en la comunidad internacional y en definitiva lo que están reclamando es que Venezuela regrese al caudal electoral que le corresponde, que realice sus elecciones y que se implementen además dos medidas complementarias. Primero, la liberación de todos los presos políticos. No hay democracia con presos políticos. Y segundo, el establecimiento de un canal humanitario para que los venezolanos de a pie puedan recibir medicinas y comida que hoy la escasez está en el orden del 80% y la gente muere de mengua en hospitales porque no tiene las medicinas más básicas para las enfermedades crónicas. Ese es el resumen de la Carta Democrática y ese es nuestro empeño, en que esa carta impere a los efectos de que podamos resolver nuestros problemas nosotros los venezolanos. No le estamos pidiendo a nadie que nos los venga a resolver. Somos nosotros. Pero esas herramientas están ahí, están a disposición de la comunidad internacional y es por eso que reiteradamente hemos manifestado nuestro apoyo como lo vamos a hacer el día de hoy a la Organización de Estados Americanos, a su Carta Democrática, como al Protocolo Democrático de Ushuaia en el MERCOSUR, como al Grupo de los 15 y los Amigos de Venezuela para que la comunidad internacional junto a nosotros hagamos el trabajo que tenemos que hacer para resolver esta pavorosa crisis que vivimos los venezolanos. Ahora, diputado, para la aplicación del artículo 20 de la Carta se necesita el voto de los dos tercios de los países miembros de la OEA. ¿Cómo usted evalúa esta votación? Hace ya algunos países, sobre todo el Caribe, se han mostrado un poco remuentes a esta aplicación. ¿Pero cómo lo ve ahorita? ¿Creen que Venezuela pueda conseguir los dos tercios para aplicar esta Carta? Los dos tercios se requieren para aplicar el artículo 21, es decir, la suspensión de Venezuela del sistema interamericano. Nosotros no estamos de acuerdo con que se suspenda Venezuela. Muy por el contrario. Nosotros queremos seguir siendo orgullosos miembros de la comunidad latinoamericana, caribeña y del hemisferio americano. Así que nosotros lo que pedimos es que se implementen las medidas para resolver el nudo de crisis en el que nos encontramos, para que se resuelvan los problemas de los venezolanos. Y es por eso que respaldamos el esfuerzo que ha hecho la comunidad internacional, UNASUR, MERCOSUR, todo junto para que en Venezuela nuevamente impere el sentido constitucional de nuestra democracia. Muchísimas gracias al diputado Luis Emilio Rondón por compartir con nosotros. Precisamente acaba de llegar hace muy poco el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges, quien en estos momentos está en conversaciones con el diputado Luis Florido, quien es uno de los proponentes o precursores de esta aplicación de la Carta Democrática Interamericana. También hay otro punto, voy a intentar conversar rápidamente con el diputado Rafael Guzmán, quien además forma parte de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Ustedes pueden ver que este es un poco el desarrollo del hemiciclo. Vamos a intentar conversar con el diputado Rafael Guzmán. Ah, pero si no me dices. Cuando estoy siguiendo casi que por todo el hemiciclo. No, pero además es bueno que pase porque así ven un poco cómo es el ambiente dentro del hemiciclo. Diputado, rápidamente, hay otro tema que también es importante además de la Carta Democrática. Quería consultarlo rápidamente. Llevamos más de un año, casi un año y dos meses con un decreto de emergencia económica. Vuelve el Ejecutivo a realizar una prórroga. Implicaciones de esto. Sí, bueno, ese es el decreto de desgracia económica, no es el decreto de emergencia económica. Lamentablemente, el Nicolás Maduro se ha hecho de esa herramienta para terminar de enterrar la economía venezolana. Recordemos que en economía lo que no se dice se cobra y se cobra para mal. Si tú no eres transparente, si tú no eres eficiente en el manejo de los recursos, si no hay control del manejo de los recursos, pues por supuesto tú vas a encontrarte con una catástrofe económica que es la que nosotros estamos viviendo. Todas las decisiones que toma el gobierno en materia económica son aisladas, no son planificadas, no son en función de tratar de solventar una crisis. Y precisamente, por supuesto, el gobierno todo lo que hace en materia económica lo hace mal. En política monetaria sacaste un nuevo cono monetario mal, no está en pleno funcionamiento, quizás está de circulación el billete de mayor circulación que a su vez el billete de mayor denominación y esto va mes a mes a mes la bendita prórroga, creando zozobra, dejando en evidencia, por supuesto, que el único responsable de aquellos hechos violentos de diciembre fue Nicolás Maduro. En materia petrolera seguimos con el mismo problema. Entonces, y siempre es a través del bendito decreto de emergencia económica, frente a una guerra que se la inventó el Nicolás Maduro y que la perdió. Rápidamente, porque todo parece indicar que está a punto de comenzar la sesión ordinaria. Diputado, pareciera que este decreto de guerra de estado de sección económica se ha utilizado como para burlar ciertas cosas. ¿Usted considera que el Ejecutivo está utilizando esto como para no, de alguna u otra manera, no depender o no pedir la autorización a la Asamblea Nacional para hacer ciertas y determinadas cosas? Un gobierno que estaba acostumbrado durante 17 años, que estuvo acostumbrado durante 17 años que venía a solicitar todo lo en la Asamblea Nacional y se lo daban. Eso es una realidad. Y frente a esa debacle electoral que sufrieron en diciembre del 2015, pues por supuesto sabíamos que el gobierno no iba a dejarse controlar. Esto es un gobierno autócrata, esto es un gobierno que funciona en la medida que le pueda doblar las rodillas a los demás poderes y a los ciudadanos. Entonces, si tú lo ves manipulando a los distintos poderes, en el caso del Poder Judicial, desde diciembre, en el momento que perdieron la Asamblea, fueron a juramentar unos magistrados de una forma muy violenta, muy apresurada, violando los procedimientos de designación de magistrados y eso fue única y exclusivamente para burlar el control de la Asamblea Nacional y por supuesto el tema de los diputados de Amazonas haciéndose también del Poder Judicial. Entonces, cuando tú tienes preso o manejas, manipulas el Poder Judicial y el Poder Ciudadano, la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría, pues por supuesto tú te encuentras con un conflicto de poderes y eso fue lo que hizo Nicolás Maduro en vez de entrar y hacer el juego democrático entre todos, salir adelante, entre todos, tomar las decisiones, respetar la voluntad de los venezolanos porque nos eligieron fue para hacer control, para debatir, para legislar y para controlar. Esa es la función de nosotros como legisladores y el gobierno se empeña en eso pues el gobierno cada día está peor. Muchísimas gracias al diputado Rafael Guzmán por darnos su opinión acerca de esta nueva prórroga del estado de excepción económica. De inmediato los dejamos con la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Adelante. Adelante. Sí, claro. Lectura del acta de la sesión anterior siendo las dos y media la presidencia ejercida por la segunda vicepresidenta diputada Denise Fernández solicitó a la Secretaría verificar la existencia del quórum reglamentario. Al ser constatada la falta de quórum para este momento la presencia concedió un lapso de espera de 30 minutos para la apertura de la sesión de conformidad con la establecimiento del artículo número 1 del artículo 64 del reglamento interior y debate. Cumplido el lapso de espera referido y previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario la presidencia ejercida por el diputado Julio Andrés Borges declaró abierta la sesión con la asistencia de la segunda vicepresidenta Denise Fernández del secretario José Ignacio Guedes el subsecretario José Luis Cartaya así como de los diputados que se indican en lista net acto seguido la presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del acta de la sesión ordinaria el día martes 7 de marzo de 2017 la cual resultó aprobada seguidamente la directiva ordenó a Secretaría dar lectura de la cuenta concluida la lectura de los puntos de la cuenta la presidencia sometió a votación cada uno de ellos resultando aprobados por unanimidad a continuación la presidencia ordenó a Secretaría dar lectura a la propuesta del orden del día acto seguido la diputada Denise Fernández solicitó una modificación en el orden del día consistente en pasar el segundo punto como primero quedando este primero en segundo lugar sometida a votación dicha solicitud resultó aprobada sucesivamente la junta directiva ordenó a Secretaría dar lectura al orden del día con las modificaciones propuestas posteriormente intervino para un punto de información el diputado Richard Blanco quien alertó sobre la situación que se presenta en el centro penitenciario de San Juan de los Morros del estado barco y en casi todos los centros del país acusó la falta de control de los organismos oficiales para hacerle frente a los problemas de los recintos penitenciarios señalando que elevaría la problemática a organismos internacionales como la organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas acto seguido intervino para una moción de urgencia el diputado Manuel Teixeira para denunciar la situación que se ha presentado en relación a la harina de trigo para la elaboración del pan acusándose indebidamente a las panaderías por la escasez de pan siendo la corporación casa la responsable de la escasez de la harina de trigo a continuación el diputado César Cadenas intervino para denunciar una situación que se ha venido presentando en el municipio de Ezequiel Zamora Eje Andino sobre el suministro de gasolina solicitando que la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional haga un estudio de la situación ya que no está llegando el combustible en el estado de Varinas tan solo un 40% del requerimiento diario para concluir los puntos de información intervino el diputado Franco Cacela quien notificó a la Cámara el cumplimiento de los artículos el cumplimiento de los 62 días del secuestro del diputado Gilbert Caro y solicitó la venia de la presidencia para que la Secretaría diera lectura al artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela finalizadas las intervenciones la presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al primer punto del orden para iniciar la presidencia dio la bienvenida a todos los educadores presentes especialmente del estado Cogedes seguidamente intervino la diputada Denise Fernández seguida el profesor Wolfgang Maya quien entregó un documento contentivo de la problemática educativa del estado Cogedes sucesivamente hicieron uso del derecho de palabra los diputados Bolivia Suárez Juan Requesen y para cerrar el debate Freddy Superlano finalizadas las intervenciones por Secretaría salió lectura a la propuesta presentada referente a que la subcomisión de educación de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral se aboque al estudio de la problemática que denuncian los educadores regionales y diligencia ante los organismos de la ONAP preeministir del Ministerio del Poder Popular para la Educación para garantizar la solución de la problemática que aqueja a todos los educadores especialmente a los regionales sometida a votación resultó aprobada por unanimidad acto seguido se pasó a considerar el segundo punto del orden del día segundo punto declaratoria de crisis humanitaria motivada por la creciente situación de hambriera en Venezuela para presentar la declaratoria intervino el diputado Carlos Paparoni Ramírez quien propuso citar al ciudadano Samar López Bello y decretar la emergencia alimentaria en el país seguidamente intervino los diputados Eliezer Sirid Carlos Valero Freddy Guevara y los diputados Mariela Magallanes finalizadas las intervenciones la presidencia ordenó a Secretaría dar lectura a la declaratoria de crisis humanitaria en materia alimentaria en Venezuela la cual una vez sometida a votación resultó aprobada por unanimidad seguidamente intervino el presidente Julio Borges quien expresó que la directiva junto con los jefes de fracción decidieron que se decretara la emergencia alimentaria por ser un problema que nos afecta a todos y que el gobierno quiere esconder asimismo informó que la comisión especial creada en el acuerdo aprobado previamente estaría integrada por Julio Borges Freddy Guevara Denny Fernández Manuela Bolívar Andrés Eloy Camejo Carlos Valero Carlos Paparón y Mariela Magallanes la cual fue convocada para el miércoles 15 de marzo en el Salón Miranda a las 3 de la tarde acto seguido se pasó a considerar el tercer punto del orden del día continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial del decreto número 2.174 con valor rango y fuerza de ley orgánica de la administración financiera del sector público la directiva solicitó a secretaría continuar la lectura de los artículos del informe del proyecto de la ley desde el 53º hasta el 99º culminada la consideración del informe de segunda discusión la presidencia declaró aprobada la ley de reforma parcial del decreto 2.174 con rango valor y fuerza de la ley orgánica de la administración financiera del sector público a los efectos de su segunda discusión una vez agotado el orden del día la presidencia levantó la sesión y convocó a los diputados a sesión ordinaria para el próximo martes 21 de marzo por ser esto un acta un registro sucinto de lo acontecido en cámara se ordena anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en esta sesión así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate es todo ciudadano presidente muchas gracias ciudadano secretario en consideración de los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el acta leída por secretaría sirvense a hacerlo con la señal de costumbre aprobado cuenta ciudadano secretario primer punto comunicación suscrita por el ciudadano martín chung gong secretario general de la unión interparlamentaria reservado segundo punto permiso solicitado por el diputado de la asamblea nacional por el estado varga jose manuel olivares marquina por 10 días reservado tercer punto comunicación suscrita por el diputado luis carlos padilla presidente de la comisión especial que investiga los presuntos casos de corrupción en la faja petrolífera del orinoco mediante la cual solicita una prórroga de 30 días para la entrega del informe correspondiente reservado cuarto punto comunicación suscrita por el diputado freddy guevara cortez presidente de la comisión especial para que investigue las graves acusaciones por narcotráfico que recaen sobre el vicepresidente ejecutivo de la república ciudadano tarek el aizami mediante la cual solicita una prórroga por 15 días para la entrega del informe correspondiente reservado quinto comunicación suscrita por el diputado luis aquiles moreno presidente de la comisión permanente de energía y petróleo mediante la cual solicita una prórroga de 30 días para la entrega del informe para segunda discusión del proyecto de ley de reforma del decreto con rango valor y fuerza de ley orgánica de hidrocarburos gaseosos reservado sexto comunicación suscrita por el diputado luis aquiles moreno presidente de la comisión permanente de energía y petróleo mediante la cual solicita una prórroga por 30 días para la entrega del informe de segunda discusión del proyecto de ley de reforma de la ley orgánica que reserva al estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos reservado séptimo comunicación suscrita por el diputado luis aquiles moreno presidente de la comisión permanente de energía y petróleo mediante la cual solicita una prórroga de 30 días para la entrega del informe para segunda discusión del proyecto de ley de reforma del decreto número 295 con rango y fuerza de ley de minas reservado es todo ciudadano secretario sirve a dar lectura al primer reservado de los 7 puntos por favor estimado señor presidente de la asamblea nacional julio borges es un placer para mí acusar recibo de su comunicación de fecha 14 de marzo 2017 relativa a la misión del comité de derechos humanos de los parlamentarios de la uip a venezuela prevista para los días 19 al 22 de marzo del presente año al respecto lamento tener que informar que la misma no podrá tener lugar en las fechas propuestas por nuestra parte hemos intentado dialogar con representantes del partido de gobierno así como con la representación diplomática de venezuela en ginebra sin que las conversaciones hayan arrojado una solución favorable nos encontramos en la situación siguiente los representantes del partido de gobierno así como el poder ejecutivo a través de los canales diplomáticos nos han hecho saber que la misión no será acogida favorablemente esto impide que la delegación pueda dialogar con todas las partes concernidas lo que es crucial para el éxito de la misión asimismo desde el punto de vista práctico uno de los integrantes de la delegación no ha recibido visa para entrar al territorio nacional venezolano a pesar de haber realizado la solicitud con suficiente antelación este contexto deja entender que los demás integrantes de la delegación del comité que no necesitan visa pudieran verse impedidos de ingresar al territorio en este sentido la imposibilidad práctica de la delegación de entrar al país de por sí impide la misión y la solución escapa de nuestras manos sigo estando convencido de que la realización de esta misión es fundamental y así ha sido vista tanto por el consejo director de la UIP como por el comité de derechos humanos de los parlamentarios desde 2011 teniendo en cuenta la necesidad de llegar a un acuerdo que facilite definitiva realización de esta misión cuanto antes le propongo sostengamos reuniones separadas y también una conjunta con parlamentarios del bloque de la patria en el marco de la 136 asamblea de la UIP que como sabrá tendrá lugar del 1 al 5 de abril del presente año en DACA estas reuniones deberían también favorecer el diálogo entre ambas partes a fin de promover una solución para la crisis política actual sería también esencial que representantes de ambas partes comparezcan ante el comité en DACA dadas las restricciones de agenda del comité les propongo que los representantes de la MUD asistan a una audición el día 3 de abril de 2017 a las 11 de la mañana espero que estas propuestas le convengan y mucho le agradecería que tuvieran a bien informarme sobre la disponibilidad de la delegación a asistir a las mentadas reuniones por otro lado quisiera referirme a la situación particular de la diputada Elsa Solórzano miembro del comité es fundamental que sea incluida en la delegación para que pueda participar de los trabajos de este órgano aprovecho la oportunidad para informarle que también he escrito al diputado Darío Vivas al respecto agradeciendo nuevamente por su cooperación y en espera de encontrarlo próximamente en DACA le ruego aceptar estimado señor presidente los sentimientos de mi más alta consideración Martín Chungón secretario general es todo presidente muchas gracias ciudadano secretario esta carta es muy importante para nosotros porque viene de parte del secretario general de la unión interparlamentaria mundial y por eso quisiera pedirle a la diputada del seso lórzano que pudiera explicar tanto a los diputados como a la opinión pública y a nuestros invitados cuál es el significado político de esta comunicación que ha hecho el secretario general de la unión interparlamentaria mundial adelante diputada solórzano por favor gracias señor presidente en efecto como bien sabemos los derechos humanos de los parlamentarios se violan constantemente en Venezuela esto es una práctica que por cierto no es nueva sino que tiene sus antecedentes incluso en caso de detención de parlamentarios de la gestión anterior como es el caso del diputado Viaggio Pilieri del diputado José Sánchez Montiel de la diputada María Corina Machado o del diputado Richard Mardo entre otros diputados de la asamblea nacional es por ello que desde el año 2009 hemos dado una lucha en la unión interparlamentaria mundial que es el organismo que agrupa a todos los parlamentos del mundo para que venga una misión de verificación a Venezuela por fin hemos logrado que esta misión de verificación se apruebe sea designada y tuviera fecha de entrada al país esa fecha era justamente esta semana pues bien nos parece sumamente alarmante que el propio secretario general de la unión interparlamentaria y el señor Chongón que además hemos recibido acá a finales del año pasado destaque que el gobierno nacional y quiero que quede esto bien claro el gobierno nacional ha dicho que no es bienvenida la misión de verificación de la unión interparlamentaria mundial para constatar cosas como la prisión ilegítima del diputado Gilbert Caro entre otros aspectos como el cerco institucional del cual está siendo víctima hoy la asamblea nacional o como asunto como que los parlamentarios no cobramos salario desde julio del año pasado así como un asunto que parece nimio pero que es una realidad la ausencia permanente de la bancada del PSUV en la asamblea nacional con lo cual hay un visible abandono de sus funciones para las cuales fueron electos por el pueblo de Venezuela ha reconocido pues el gobierno nacional según palabras del secretario general de la unión que no es bienvenida la misión y además un instrumento de persecución mucho más grave que es que se le niega la visa a un diputado para que no pueda entrar a Venezuela ya no se trata solamente de que le rompen el pasaporte al diputado Florido o al diputado Dávila se trata de que quienes quieren venir a Venezuela no tienen visa para poder entrar hubiera sido más fácil que para el gobierno nacional que recurriera a los métodos tradicionales de cierre de los parlamentos pero no este no es el caso se le niega la visa a los diputados miembros de la unión interparlamentaria adicionalmente nos llama la atención la comunicación con el señor Darío Vivas que no viene a trabajar pero quiere actuar en nombre de la asamblea nacional destaca el secretario general de la unión que es imprescindible mi presencia en la misma por ser miembro del comité si así es pero es también imprescindible la presencia de toda la delegación de la unión interparlamentaria mundial de Venezuela en esa instancia y es un derecho que tenemos nosotros como parlamento derecho por cierto al cual hemos accedido por una sola razón el voto favorable de 14 millones de venezolanos que se empeña en violentar de manera constante el gobierno nacional de tal manera que nosotros dejamos constancia señor presidente y queremos que quede expreso así en el acta de que el gobierno nacional niega visas a parlamentarios extranjeros que quieren venir como es su justo derecho a verificar la grave situación de derechos humanos en nuestra Venezuela es todo señor presidente muchas gracias diputada del sasolórzano muy importante lo que usted acaba de informarnos y verdaderamente a toda la comunidad internacional es una vergüenza que la unión interparlamentaria mundial que es el el sitio donde se reúnen todos los parlamentos del mundo haya querido venir a Venezuela a constatar los problemas de la democracia y como lo explicó la diputada del sasolórzano el gobierno impidió negando la visa de los miembros de la delegación que pudiera venir nada más y nada menos que la unión interparlamentaria mundial seguimos adelante secretario con el siguiente reservado del día por favor solicitud de permiso al diputado José Manuel Olivares por razones médicas hasta el 31 de marzo 2017 durante 4 sesiones y 20 días es todo presidente los diputados que estén a favor de aprobar el reservado leído por secretaría hacerlo con hacerle costumbre por favor aprobado siguiente misiva suscrita por el diputado Luis Carlos Padilla al presidente de la asamblea nacional Julio Borges me dijo usted muy respetuosamente con la finalidad de solicitar una prórroga de un mes para hacer la entrega del informe relacionado con la comisión especial que investiga los presuntos casos de corrupción en la faja petrolífera del Orinoco la razón fundamental es que continuamos trabajando en la búsqueda de la información y realizando las verificaciones relacionadas con dichos casos sin otro particular se despide Luis Carlos Padilla es todo presidente muchas gracias los diputados que estén a favor de votar el reservado leído por secretaría por favor hacerlo con la chel de costumbre aprobado me sigo suscrita por el diputado Freddy Guevara Cortés al presidente de la asamblea nacional Julio Borges me dirijo usted en la oportunidad de solicitar formalmente prórroga de 15 días hábiles para la presentación del informe final de la comisión especial de este órgano parlamentario que investiga las graves acusaciones internacionales en contra del ciudadano Tarague Leisame vicepresidente ejecutivo de la república la presente solicitud se formula en atención a las facultades de control e investigación que le corresponde ejercer a este órgano parlamentario de conformidad con lo previsto en los artículos 222 y 223 de la constitución en concordancia con lo dispuesto en el artículo 42 del reglamento interior y debates de la asamblea nacional reiterando misma alta estima y consideración se despide Freddy Guevara presidente de la comisión especial que investiga las graves acusaciones internacionales en contra de Tarague Leisame es todo presidente los diputados que estén a favor de votar el reservado leído por secretaría hacerlo con la celda de costumbre aprobado siguiente por favor carta suscrita por el diputado Luis Aquiles Moreno al secretario de la asamblea después de saludarle me dirijo usted en ocasión de solicitar a la plenaria de este honorable poder legislativo una prórroga de 30 días para la presentación del informe para segunda discusión del proyecto de ley de reforma del decreto con rango valor y fuerza de la ley orgánica de hidrocarburos gaseoso motivado motivado a que la subcomisión responsable de él mismo no ha culminado con la consulta pública nacional para proceder a la culminación del informe respectivo tal solicitud la realizamos según lo establecido en la última parte del artículo 105 del reglamento interior y debates de la asamblea nacional los diputados y diputadas que estén a favor de votar el reservado leído por secretaría hacerlo con la señal de costumbre aprobado siguiente por favor carta suscrita por el diputado Luis Aquiles Moreno dirigida al secretario de la asamblea después de saludarle me dirijo usted en ocasión de solicitar a la plenaria de este honorable poder legislativo una prórroga por 30 días para la presentación del informe para segunda discusión del proyecto de ley de reforma de la ley orgánica que reserva al estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos motivado a que la subcomisión responsable del mismo no ha culminado con la consulta pública nacional para proceder a la culminación del informe respectivo tal solicitud la realizamos según lo establecido en la última parte del artículo 105 del reglamento interior y de debate de la asamblea nacional es todo presidente muchas gracias ciudadanos secretarios los diputados y diputadas que estén a favor de votar el reservado leído por secretaría hacerlo con la señal de costumbre aprobado siguiente por favor último reservado carta suscrita por el diputado Luis Aquiles Moreno al secretario dirigido al secretario de la asamblea nacional después de saludarle me dirijo usted en ocasión de solicitar a la plenaria de este honorable poder una prórroga de 30 días para la presentación del informe para segunda discusión del proyecto de ley de reforma del decreto número 295 Corrango y fuerza de ley de minas motivado a que la subcomisión responsable del mismo no ha culminado con la consulta pública nacional para proceder a la culminación del informe respectivo tal solicitud la realizamos según lo establecido en la última parte del artículo 105 del reglamento interior y debates de la asamblea nacional es todo presidente los diputados diputadas que estén a favor de votar el reservado leído por secretaría hacerlo por la señal de costumbre por favor aprobado señor secretario sirva se dar lectura a la propuesta de orden del día por favor propuesta de orden del día sesión ordinaria martes 21 de marzo 2017 primer punto consideración de la prórroga del decreto de emergencia económica de acuerdo con el artículo 338 de la constitución de la república bolivariana de venezuela segundo punto proyecto de acuerdo sobre la reactivación del proceso de aplicación de la carta democrática interamericana de la oea como mecanismo de resolución pacífica de conflictos para restituir el orden constitucional en venezuela es todo presidente muchas gracias los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el orden del día leído por secretaría por favor hacerlo con la señal de costumbre aprobado antes de comenzar con el primer punto del día queremos eh otorgar unos derechos de palabra sobre temas que son importantes para el país en primer lugar recordar tal como lo hacemos en todas las sesiones la arbitrariedad de la detención absolutamente injusta y absolutamente motivada por razones políticas de nuestro amigo compañero y colega Gilbert Caro para lo cual tiene la palabra el diputado Winston Flores Buenas tardes Junta Directiva colegas diputados pueblo de Venezuela el día de hoy seguimos informándole a todos los venezolanos que Gilbert Caro tiene 69 días secuestrado por este régimen 69 días sin que se presente ante ninguna autoridad ante ningún juez ni militar ni civil 69 días en un calabozo incomunicado sin recibir ningún tipo de información solo la visita de su abogado es inaceptable lo que está sucediendo con nuestro colega diputado Gilbert Caro la violación del artículo 200 de la constitución y todas las violaciones a sus derechos civiles se están dando de una manera tan clara que así como lo expresa el informe de la carta de la OEA es necesario que todo el mundo y todos los venezolanos estén enterados de esta crisis la crisis personal de Gilbert Caro no solo de él es que también estamos hablando de Stacy una activista de derechos humanos que por cierto le informa a los venezolanos las incongruencias de este régimen va a ser presentada el día jueves ante un tribunal y por qué pregunto si Stacy va a ser presentada ante un tribunal porque Gilbert Caro no va a ser presentado pues muy sencillo ellos tienen culillo de violar el artículo 200 de la constitución aunque de facto lo hicieron teniéndolo detrás de una reja es por eso que me llega a la memoria algo que me dijo mi hermano Gilbert Caro en esta misma cámara mi querido Winston a mí este régimen me quiere arrodillar pero yo no lo permito porque yo ante el único que me arrodillo es ante Dios ante mi fe porque yo soy cristiano porque aquí nadie me va a doblegar y esas fueron las palabras que han marcado la vida de Gilbert Caro la reinserción a la sociedad una vida llena de culto religioso una vida llena de prosperidad una vida llena de lucha y no quiero dejar por fuera compañeros parlamentarios la grave situación de Stacy Stacy es una luchadora de derechos humanos no solo aquí en Venezuela sino en otras latitudes se ha caracterizado por ayudar a su prójimo y también está llevando las consecuencias de un régimen dictatorial que no quiere otra cosa que arrodillar a los venezolanos pero yo le digo a los venezolanos como lo dijo Gilbert Caro nosotros no nos arrodillamos ante este régimen nosotros nos arrodillamos nada más a Dios que es el Jefe Supremo libertad para Gilbert Caro libertad para Stacy y ya por favor tenemos que ir todos los diputados y continuar esta lucha como lo estamos haciendo en esta Cámara y apoyar que el informe de la Carta de la OEA ha sido muy claro habla de la violación de derechos humanos de todos los presos políticos libertad libertad fuerza hermano fuerza hermano porque si se puede libertad muchas gracias diputado Winston Flores. Para el siguiente punto de información tiene la palabra el diputado Carlos Paparoni, por favor. Buenas tardes, presidente, colegas, diputados. Este punto de información lo pedimos luego que en días pasados vimos cómo en Brasil se descubrió algo que fue denominado la operación carne débil. Y dentro de esta operación que eran empresas que importan carne de pollo, de cerdo y carne bovina, aparecen dos compañías muy conocidas por todos los venezolanos. La JBS y la empresa BRF. Dos de las empresas que más carne fue exportada hacia Venezuela. Dos de las principales empresas que la corporación Casa le compró más carne y más alimento desde a partir del 2011. Pero con esta nueva investigación que hacían desde Brasil, que son dos empresas que le cambiaban fecha de vencimiento a los productos, que le estaban inyectando productos cancerígenos, nos damos cuenta que no sólo han hecho de la importación de alimentos un negocio del que se han hecho millonarios con el hambre del pueblo. Nos damos cuenta que no es suficiente tener a tres millones de venezolanos buscando comida en la basura, sino que además no les ha bastado con que en lo que va de año 27 niños hayan fallecido presentando síntomas de desnutrición, sino que además de acabar con nuestra producción nacional, entonces están comprando carne y productos podridos para poder importarlos al país. Le cambian la fecha de vencimiento, le echan productos cancerígenos para evitar el olor a podrido y se le están vendiendo al pueblo venezolano. Han gastado 2.100 millones de dólares comprándole a JBS y a BRF, compañías que venden comida vencida. Ese es el robo que nos están dando a todos los venezolanos, que ellos están pagando con sobreprecio por comida podrida que se le están llevando a nuestro pueblo, mientras nuestro pueblo está pasando hambre. Pagan 7 dólares por cada kilo de alimento, por cada kilo de carne que le están comprando a Brasil. Con esos 7 dólares nosotros pudiéramos producir en nuestro campo, con nuestros productores, con venezolanos, con nuestro ganado, con nuestro campo venezolano, 14 kilogramos más de carne de pollo, de cerdo de cochino y ellos prefieren comprarle carne de podrida a Brasil. Y nos van a decir que no conocen al señor Joesley Batista. Señor Presidente, con su venia me gustaría mostrarles un video, me gustaría mostrarles unas imágenes que nos da a entender cómo se hizo el negocio en Brasil. Adelante, por favor. La primera imagen que aparece justamente en las cámaras, que aparece en las pantallas, es el pernil que el presidente Nicolás Maduro el 16 de diciembre estaba prometiendo que llegarían 2 millones de perniles, lo que es igual a 20 mil toneladas de alimento, lo cual no era suficiente para todo el pueblo, pero que además no terminó de llegando. Esto es parte de esa compra de los 2.100 millones de dólares. Pero además nos van a decir que no conocían a JBS. Siguiente lámina, por favor. Esto es un tuit del señor José David Cabello. Cuando estaba José David Cabello, Diosdado Cabello, y por supuesto no podía faltar en un caso de corrupción, el general Rodolfo Marcos Torres, negociando en una planta de JBS, la compra de 2.100 millones de dólares a esta empresa para importar carne de pollo, carne de cerdo y carne bovina a lo que es el país. Ese mismo día, por cierto, estuvieron cenando con Joel y Batista en lo que era su casa, terminando de cerrar el acuerdo que ellos vendían como la solución hacia lo que es el venezolano. Pero además, cuando hablamos de JBS y BRF, nos viene a la memoria algunos casos de corrupción. Justamente en 2012, llegó en el buque San Álvaro y en el buque Minerva, provenientes de Brasil, un total de 3.536 contenedores. Que por cierto, hasta la fecha todavía estamos pagando alquiler por esos contenedores, porque los contenedores llegaron a Venezuela y se desaparecieron. Hasta la fecha, nosotros pagamos alquiler por unos contenedores que no han regresado a Brasil. El diputado José Brito, en alguna oportunidad, nos hallaba a identificar cosas que nos llaman poderosamente la atención. Esta imagen que ustedes están viendo es de la refinería de José, justamente en el estado de Anzuategui. Pero cuando ustedes ven lo que nosotros estamos subrayando, siguiente lámina, resulta que en la refinería de José, tapado por árboles, se encuentran aproximadamente entre 3.500 y 4.000 contenedores. Que no sabemos qué contienen. Contenedores por los cuales estamos pagando alquiler de 200 dólares diarios, pero que hoy no sabemos ni qué contienen, ni por qué están en la refinería de José. Contenedores de alimentos. Contenedores refrigerados, que hoy no solamente nos hace gastar a cada uno de los venezolanos, sino nos llama poderosamente la atención, si quizás estos contenedores que hoy están escondidos en la refinería de José, son los mismos contenedores del buque San Álvaro y del buque Minerva, que hoy no aparecen en Venezuela. ¿O es que acaso también esa importación de carne es de las que aparece, como denunciaba el diputado Juan Miguel Mateos y el diputado Marcos Bosso, en el botadero de basura de La Paragüita, que por cierto está muy cerca del puerto de Puerto Cabello, y que en enero pasado veíamos como venezolanos estaban buscando carne dentro de lo que es ese puerto? ¿Será que al gobierno nacional no se le ha cansado al señor Diosdado Cabello, Rodolfo Marcos Torres, José David Cabello, después de hacer ese negocio milmillonario y de seguirse enriqueciendo con el hambre del pueblo? ¿No se les ha bastado y que hoy, aparte de comprar comida podrida, no las están escondiendo? Mira, tienen al pueblo pasando hambre y ellos se roban la plata. Tienen al pueblo pasando hambre y ahora están comprando comida podrida. Eso en mi pueblo se le llama delincuencia. Eso en mi pueblo se le llama justamente unos hombres que están aprovechándose del hambre del pueblo para enriquecerse. El mayor delito que ha cometido este gobierno nacional es tener al pueblo pasando hambre. Y la única forma de que nosotros cambiemos esta crisis, la única forma de que nosotros volvamos a rescatar la Venezuela es que apostemos a lo hecho en Venezuela, que apostemos a nuestra producción nacional. Que más nunca un gobierno vuelva a preferir que pasemos de 2.300 toneladas de carne como la teníamos en 2015 apenas a producir 183.000 como produjimos el año pasado para ellos seguir comprando afuera. Por cada producto importado que hoy está trayendo el gobierno nacional, nosotros podemos producir 16 veces más en Venezuela. La diferencia es que ellos no pueden embolsidarse la plata. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, diputado Paparoni. Gracias por su información. Y la idea entonces es que podamos, desde la Comisión de Contraloría, actuar en ese sentido. Comencemos entonces con el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadano secretario. Consideración de la palabra. Aplor. Está pidiendo la palabra la diputada Dinora Figuera. Disculpe. Nosotros hemos observado que hay que hacer una pinta de la mano. Sí, señor presidente, colegas diputados. Quería, en principio, y me honra, pues, presentar a la fundación especialmente, de la fundación del niño. Niños con síndrome de Down. Aplaudan, párense, reconozcámoslo. Precisamente, el diputado Tomás Juanipa invitó a niños, niñas y adolescentes a presentarse a la Asamblea Nacional, a demandar leyes que se conviertan en derechos humanos y estos derechos humanos les sean reconocidos como prioridad absoluta, como interés superior, como la establece la logna. Y es que, definitivamente, estamos demandando de parte de la Asamblea Nacional que se ejecute la ley que ya fue sancionada en el año 2006, en la cual la ley de personas con discapacidad busca oportunidades, igualdad, que no haya discriminación, que tengan la posibilidad de desarrollar toda la sensibilidad que hoy reconocemos en niños con síndrome de Down deportista, con especialidad en materia del arte, de la cultura, en el tema de la educación. Hoy, los niños con síndrome de Down tienen un problema grave de salud pública, tomando en cuenta que no hay garantías de medicamentos que generalmente son anticonvulsionantes, medicamentos como también de quimioterapia o medicamentos para la regulación de tiroides. Y es en ese sentido que nosotros le exigimos al Gobierno Nacional una política pública coherente que le permita en ese sentido a los niños, niñas y adolescentes y también a los adultos que tienen síndrome de Down a ser reconocidos en igualdad de oportunidades y la posibilidad de desarrollar todo su talento humano como lo están demostrando, no solamente a nivel nacional, sino hoy vemos a nivel internacional todo el esfuerzo que se hace desde el punto de vista de que ellos puedan inclusive entrar en competencias mundiales y es por eso que exigimos al Gobierno Nacional que hoy, Día Mundial de los Niños con Síndrome de Down que permita que todos estos niños puedan gozar y disfrutar de la Constitución Bolivariana de Venezuela al ser reconocidos en ese sentido como prioridad absoluta y como interés superior. Bienvenidos y el compromiso de la Asamblea Nacional de reconocerlo y de que sus oportunidades se den plasmadas en condiciones de equidad para que puedan en ese sentido su talento humano ser desarrollado y ser desarrollado en la familia. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, diputada. Sinora Figuera y nuestro saludo, solidaridad y apoyo a los niños y sus familiares que nos visitan el día de hoy a su Asamblea Nacional. Muchas gracias y bienvenido. Gracias. Bueno, finalizadas las intervenciones de las mociones de información, vamos entonces al primer punto del orden del día. Ciudadanos Secretarios, por favor. Consideración de la prórroga al decreto de emergencia económica de acuerdo con el artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo. Muchas gracias. Para este primer punto vamos a darle la palabra al diputado José Guerra, por favor. Buenas tardes. Ciudadanos Presidentes y demás miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Buenas tardes, colegas diputados de todas las diferentes bancadas. Buenas tardes, señora Missy Capriles de Ledesma. Buenas tardes, mi estimada señora Antonieta Mendoza de López, madre de nuestro amigo Leopoldo López. Buenas tardes, estimados familiares de los distintos presos políticos que hoy nos acompañan en esta sesión. Aquí venimos a negar un decreto inconstitucional de emergencia económica que ha regido durante más de un año. La primera negación de ese decreto fue en enero del año pasado y tendríamos que preguntarnos qué sucedió en la economía venezolana durante la vigencia durante el año 2016 del decreto de emergencia económica. En el año 2015 la inflación cerró en 185%. En el año 2016 durante la vigencia del decreto la inflación saltó desde 185 a más de 500%. La actividad económica que había caído 4% en el año 2015 cayó más de 13% en el año 2016. Pero tal vez el indicador síntesis de toda la realidad económica de Venezuela es la situación de la pobreza. La situación de la pobreza desmejoró dramáticamente durante la vigencia del decreto de emergencia económica. Y la pobreza que había cerrado casi 60% según la encuesta de Encovi que se presentó en esta Asamblea Nacional pegó un brinco y saltó de ese 60% a 82%. Es decir de cada 10 hogares venezolanos 8 están en situación de pobreza. Para eso sirvió el decreto de emergencia económica para deteriorar la ya maltrecha economía venezolana. Ahora bien este decreto de emergencia económica también sirvió para otra cosa. Sirvió para destrozar y para mutilar las estadísticas fundamentales de Venezuela. Hoy amanecimos con una información es que uno de los indicadores económicos más importantes de Venezuela elaborado por el Banco Central durante 40 años consecutivos mensualmente desapareció de la página del Banco Central por obigracia del señor Ricardo Sanguino hoy presidente del Banco Central de Venezuela. Ahora bien y lo más lamentable sea esto es que estamos en presencia de un tribunal supremo de justicia absolutamente analfabeto en materia económica para no hablar de materia jurídica. Un tribunal supremo que lo primero que ha debido hacer es hacer una evaluación un balance de la situación previa a la instauración del decreto y los resultados que se derivaron después de la aplicación del decreto de emergencia económica. por tanto esta asamblea nacional de manera libre de manera autónoma va a proceder a votar la proposición que traemos de negar la sexta prórroga del decreto de emergencia económica porque además debo hacer énfasis en lo siguiente de acuerdo con el artículo 318 338 y 339 de la constitución el decreto de emergencia económica se puede prorrogar por una sola vez y esta sería la sexta prórroga del decreto de emergencia económica. Por tanto y esto es una conclusión y un mensaje para los bancos para los organismos multilaterales y para quienes ocupan cargo en funciones gubernamentales todo acto que involucre la concesión de un préstamo el otorgamiento de un aval cualquier forma de deuda que contraiga la República Bolivariana de Venezuela basado en ese decreto ya sea en moneda extranjera o en moneda nacional será desconocida por el nuevo gobierno porque está nula de toda nulidad y es inconstitucional. Cualquier obligación aval préstamo de cualquier naturaleza basado en ese decreto será declarado nulo y por tanto no será reconocido su pago en el nuevo gobierno que va a emerger en Venezuela. Y para finalizar aquí en Venezuela no está planteado un decreto de emergencia económica aquí en Venezuela lo que está planteado es un cambio de modelo económico pero principalmente un cambio de gobierno para evitar que Venezuela siga siendo destruido por esta mafia que hoy lo gobierna. Muchas tardes buenas tardes colegas diputados. Muchas gracias diputado José Guerra. No habiendo más personas anotadas para este punto quisiera que Secretaría pudiera leer las propuestas que están sobre MES y someterlas a votación. Propuesta del diputado José Guerra. Se propone que la Asamblea Nacional en uso de la facultad que le otorga el artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no apruebe la prórroga del estado de excepción y emergencia económica declarado por el Presidente de la República mediante decreto número 2667 publicada en Gaceta Oficial número 41074 el 13 de enero de 2017 cuya prórroga se pretende ahora adoptar mediante el decreto número 2742 publicado en Gaceta Oficial 41.112 de fecha 13 de marzo de 2017 que fue difundida el 15 de marzo del mismo año en consecuencia se propone a la plenaria no aprobar la prórroga ordenada en el decreto número 2742 la cual según el artículo 339 de la Constitución puede ser solicitada por el Presidente de la República siendo facultad privativa de la Asamblea Nacional aprobarla o no a tenor del artículo 338 constitucional las razones para no aprobar la prórroga del estado de excepción y emergencia son las siguientes primero el decreto en cuestión que declaró nuevamente un estado de excepción y emergencia económica es un fraude a los límites temporales que la Constitución fija a los estados de excepción ya que el estado de emergencia económica está irregularmente en vigor desde el 14 de enero de 2016 la Constitución sólo permite una prórroga de los estados de excepción y la extralimitación presidencial ha conducido a que el estado de excepción y emergencia económica se haya extendido a lo largo de todo el 2016 de allí que esta Asamblea Nacional única facultada para hacerlo no puede aprobar su prórroga 2. El decreto en cuestión que se pretende prorrogar desconoció además facultades inderogables no susceptibles de suspensión o restricción de la Asamblea Nacional relacionadas con el control político y presupuestario y con el control parlamentario sobre los contratos de interés público asimismo el decreto 2667 violó flagrantemente la Constitución al querer facultar al Presidente de la República para dictar las normas presupuestarias correspondientes al ejercicio fiscal 2017 pese a que la aprobación del presupuesto mediante ley es una facultad indelegable de la Asamblea Nacional que se fundamente en un principio esencial a toda democracia la ilicitud e irrecionalidad del Estado de excepción y emergencia ha conducido a que en el actual ejercicio fiscal el Estado actúe sin un presupuesto válido e incluso sin presupuesto alguno que haya sido publicado en la Zeta Oficial 3. El decreto en cuestión que se intenta prorrogar previo una habilitación general en beneficio del Ejecutivo para adoptar medidas incluso distintas a las señaladas en su texto ya de por sí sumamente amplia con lo cual favorece una extensión y concentración de poderes inadmisible en un Estado de Derecho por otro lado el ámbito comprendido por el Estado de excepción sobrepasó en varios aspectos los temas propiamente económicos y cruzó indebidamente el umbral de un Estado de conmoción interior de tal manera que la prórroga de este Estado de excepción es igualmente inaceptable por esta razón 4. El decreto en cuestión incluyó una facultad genérica para restringir garantías constitucionales lo cual expone los derechos humanos a serios riesgos de vulneración e infringe abiertamente la Constitución ley orgánica sobre Estados de excepción y tratados internacionales sobre derechos humanos por lo que su prórroga es inadmisible 5. El decreto en cuestión no hizo mención a los controles internacionales a los que debe quedar sujeto como sucedió con los anteriores decretos de emergencia económica adoptados desde el 14 de enero de 2016 y sus prórrogas que tampoco fueron remitidos al Secretario General de la ONU como ordena el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así lo confirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en comunicación dirigida a esta Asamblea Nacional 6. A lo largo de los sucesivos estados de excepción decretados desde enero de 2016 se ha quebrantado gravemente la seguridad jurídica y el Estado de Derecho se ha promovido la corrupción ante la supresión de restricciones legales en el campo de la contratación pública y se ha desnaturalizado el reymen jurídico de los estados de excepción así como los controles constitucionalmente establecidos para evitar abusos con motivo de su declaratoria 7. Durante el año 2016 y lo que ha transcurrido de 2017 se ha acentuado los problemas económicos y sociales que afectan a los venezolanos en relación con el desabastecimiento de la inflación el limitado acceso a medicinas y otros insumos médicos porque la declaración del Estado de emergencia económica ha sido utilizada para desconocer las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional y generar mayor concentración de poder en la presidencia de la República sin pensar en medidas estructurales de rectificación enmarcadas en la legalidad ordinaria y en políticas públicas diseñadas para el mediano y largo plazo por estas razones propongo que la Asamblea Nacional resuelva no aprobar la prórroga del estado de excepción y en consecuencia no aprobar el decreto número 2742 publicado en la Gaceta Oficial 41.112 de fecha 13 de marzo de 2017 es todo presidente muchas gracias ciudadano secretario como sabemos no solamente se trata del problema de que el gobierno ha violado abiertamente la constitución al seguir tratando de ordenar supuestamente la economía con un decreto de emergencia que viola la constitución y la ley sino que es más grave desde hace más de un año cuando el gobierno presentó a esta Asamblea ese decreto al día de hoy la situación económica es mucho peor de lo ya caótica que estaba cuando el gobierno pidió ese decreto de emergencia cuyo fundamento para pedir esos poderes fue supuestamente vencer a una guerra económica pues la guerra económica la tenemos todos los venezolanos en nuestra casa en nuestra familia y se traduce en alto costo de la vida se traduce en desempleo se traduce en desabastecimiento se traduce en venezolanos que mueren niños sobre todo que mueren todos los días por falta de alimento quien tiene todo el poder en sus manos para cambiar esta realidad es Nicolás Maduro y lo que ha hecho es agravar y concentrar poder para multiplicar el caos que vive Venezuela ciudadanos diputados y diputadas quienes estén de acuerdo en votar la propuesta hecha en secretaría para negar la prórroga inconstitucional e ilegal del gobierno con el decreto de emergencia económica favor hacerlo con la señal de costumbre aprobado siguiente punto de la cuenta ciudadano secretario por favor proyecto de acuerdo sobre la reactivación del proceso de aplicación de la carta democrática interamericana de la OEA como mecanismo de resolución pacífica de conflictos para restituir el orden constitucional en Venezuela es todo muchas gracias quiero recordarle a la cámara de la opinión pública que hace varias semanas tuvimos una reunión con los familiares de nuestros presos políticos los militares que también están presos por razones políticos las víctimas de las torturas y nosotros ese día hicimos un acuerdo entre otras cosas que acordamos como plan de trabajo y era que el día que se discutiera aquí en la asamblea nacional el contenido sobre la carta democrática interamericana íbamos a invitar a los familiares de los presos políticos los familiares de personas que han caído en la lucha por la democracia en Venezuela las personas que han sido hostigadas torturadas y procesadas y por eso queremos pedirle al jefe de fracción que por favor pudiera pedirle a los familiares que se acerquen para que puedan ser saludados y reconocidos por toda la cámara en este momento agradecí Gracias. ¡Libertad! 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 Bueno, el día de hoy, antes de iniciar el segundo punto en la agenda, nuestros invitados especiales, familiares de presos políticos, familiares de personas caídas, como es el caso de Rosa Orozco, personas que han sido hostigadas, torturadas, quieren entregar a la Cámara, a los diputados y por lo tanto a la representación del pueblo, una carta que sea la introducción a la discusión que vamos a dar el día de hoy. ¿Quién quisiera, por parte de ustedes, hacer la entrega de la carta, por favor? ¿Veis? Breves palabras. Ahora, a ustedes agradecerles nuestros queridísimos asambleístas por los que con tanto orgullo los venezolanos votamos para que nos, para que rigieran la Asamblea Nacional. Hoy, de manos del presidente, de nuestro presidente Julio Borges y de nuestro vicepresidente Freddy Guevara, les hacemos entrega de dos documentos que ya han sido entregados. En este largo caminar que significa la búsqueda, la libertad de presos, que tendrían que estar muchos de ellos, entre otros, pues por supuesto, nuestro querido Gilbert Caro, haciendo país junto a ustedes. Sabemos que nuestros presos políticos están injustamente presos y esperamos de todo corazón de ustedes, del presidente, el vicepresidente de la Asamblea, que por favor no olviden que hay mucho más de 131, porque contamos a todas las familias que también aquí todos estamos presos, que no olviden por favor que esos venezolanos tienen que estar junto a ustedes, hombro a hombro, dándole la cara al país y buscando la democracia perdida. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Bienvenidos a su casa y los invitamos a que nos acompañen ahora a la discusión del siguiente punto que tiene que ver con el rescate de la democracia de nuestro país. Muchas gracias, Abra. Gracias. Bueno, iniciamos entonces, ciudadano secretario, el segundo punto. Por favor, tiene la palabra para introducir el tema el diputado Luis Florido. Y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Sí, antes de comenzar, primero un saludo a todos los familiares de los presos políticos, nuestros hermanos, nuestros amigos, que están en las cárceles cuando deberían estar en este parlamento o en las calles de Venezuela sembrando esperanza. Y un saludo especial también, que hoy cumplen ya tres años detenidos nuestros hermanos Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado, el gato de Aragua, para quienes piden un aplauso. Que por el solo hecho de tener un megáfono en la mano, han sido encarcelados y condenados en una justicia que hoy tiene a esta Venezuela, con una alteración grave del orden constitucional. Y es que de eso se trata. En Venezuela se alteró el orden constitucional. La constitución, este librito azul que está aquí, ha sido pisoteado y vulnerado por el poder ejecutivo y por los poderes públicos que están asociados al poder ejecutivo. Pero hay una ley que está por encima de la constitución, y es esta que está aquí, que es la Carta Democrática Interamericana. El artículo 23 de la constitución establece que los acuerdos suscritos por la república son parte integrante de la constitución y prevalecen sobre esta. Es decir, en materia de derechos humanos, la Carta Democrática protege a los ciudadanos, protege al pueblo de Venezuela, pero también protege la democracia venezolana y es muy importante que en eso estemos absolutamente claros. Cuando se habla de la Carta Democrática, la gente pregunta, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad de la Carta Democrática? ¿Por qué es importante la presencia del sistema interamericano en Venezuela? Y son preguntas que los ciudadanos de a pie se hacen, y hay que responderles. En primer lugar, la Carta Democrática fue suscrita el 11 de septiembre del año 2001 por el fallecido presidente Hugo Chávez. El objetivo era proteger la democracia de cualquier intento de alteración del orden constitucional, ergo, golpe de Estado, o incluso golpes modernos como lo que han ocurrido en Venezuela. Es por ende que la Carta Democrática tiene artículos hermosos que protegen a la democracia venezolana. Solo voy a leer uno de ellos, que es el artículo 3. Que dicen, son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos, ergo presos políticos, y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. La celebración de elecciones periódicas libres, justas y basadas en el sufragio universal, como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos oportuno ahora con todo este tema de la avaliación, y organizaciones políticas, y la separación e independencia de poderes. Este es el artículo 13 de la Carta Democrática Interamericana. Pero también la Carta tiene los mecanismos para cuando se altera el orden constitucional, y allí es donde vamos al artículo 20, que estos días se ha puesto en boga el artículo 20, el artículo 21. Sencillamente son artículos que fueron suscritos por la República, firmados por la República y que son ley de la República. Y reitero, prevalece en el orden interno. El artículo 20, comienzo con este artículo, en caso de que un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, en Venezuela ocurrió y lo declaramos el 23 de octubre del año pasado. Cualquier Estado miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata al Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente. El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática. El artículo 20 sencillamente lo que busca es restituir el orden constitucional a través de los mecanismos que ofrece la diplomacia y a través de los buenos oficios. El artículo 21 ya refiere lo que significaría la suspensión de un Estado miembro que reitera en la alteración del orden constitucional. Esos son los dos artículos. Ahora, reitero la pregunta. ¿Para qué sirve la Carta Democrática? ¿Es útil la Carta Democrática en un momento de alteración del orden constitucional como está ocurriendo hoy en Venezuela? Por favor, quiero, con la venia del Presidente, que corra en el próximo video. Adelante, por favor. Deben ser los golpistas, que es la decisión de la OEA, al lado de la decisión de la ONU, de la decisión de SICA, de la decisión de ALBA, son decisiones trascendentales que van a llevar a una situación inaguantable en el campo económico, comercial, financiero, que van a hundir en la mayor profundidad de la crisis económica y social a Honduras por su empeño de un grupito de políticos del pasado de imponerle una dictadura al pueblo de Honduras. Deben saber los militares que ahora viene un recrudecimiento de las presiones internacionales, que ha habido una decisión mayoritaria, unánime, de la OEA, que hay una voluntad muy clara de todos los gobiernos del mundo. Esto no había sucedido nunca antes. Lo hemos comparado con la respuesta que el mundo le dio al nazismo y al fascismo. Bueno, Maduro allí tenía razón. Eso no había ocurrido nunca antes. Y esta es la segunda oportunidad en que va a ocurrir que el sistema interamericano sobre Venezuela se aboca y toma decisiones para restituir el orden constitucional. Yo quiero decirles que nosotros hemos presentado ante la Organización de Estados Americanos, en varias fechas, primero el 19 de mayo, presentamos el informe de la alteración del orden constitucional, posteriormente viajamos a Washington el 23 de junio, una representación de la Asamblea Nacional, y se le entregó el informe al secretario general, y posteriormente, el 23 de octubre del 2016, cuando la Asamblea Nacional venezolana declaró de que se rompió el orden constitucional, se quebrantó. El 10 de febrero de este año, viajó el vicepresidente de la Asamblea entregándole al secretario general de la OEA un informe solicitando solicitando la aplicación de la Carta Democrática. Algunos preguntan, ¿es la activación o es la aplicación? La carta está activa desde el 23 de junio del año pasado. Es la aplicación del artículo 20, que es el que busca la restitución del orden constitucional infringido. Bueno, la Asamblea Nacional, harto, le dio suficientes argumentos al secretario general para que el primer informe que se hizo el 23 de junio fuera claro y diáfano en cuanto a la ruptura del orden constitucional. Y ahora, el nuevo informe presentado por el secretario general refleja lo que esta Asamblea Nacional le ha entregado. Yo quiero decirles algo. Cuando estaba el anterior secretario general de la OEA el caso venezolano jamás sonaba. Con este secretario general hay que reconocer que se echó al hombro el caso venezolano. Yo pido un reconocimiento para Luis Almagro como secretario general de la OEA de esta Asamblea Nacional. Un reconocimiento por su lucha, por su tenacidad, por su entrega por el pueblo venezolano que hoy sufre, que hoy llora, que hoy tiene un drama humano, que hoy no tiene alimentos, que hoy no tiene medicamentos, que hoy hurga en la basura, que hoy le falta democracia. ¡Viva Luis Almagro! ¡Gracias Luis Almagro por tus gestiones para con nuestro país, para con Venezuela! Ahora, ¿qué refleja el informe de Luis Almagro? Lo más importante es que refleja lo que nosotros como Asamblea Nacional le expresamos. Y resalto lo siguiente. Uno, en Venezuela se tienen que hacer elecciones para restituir el orden constitucional como ocurrió en Honduras. Dos, la liberación inmediata de todos los presos políticos. El establecimiento de un canal humanitario que permita el acceso inmediato a alimentos y medicinas de la población. El respeto de las facultades constitucionales de esta Asamblea Nacional. La separación de poderes. Y en particular, la autonomía constitucional en la composición y funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral. Y por último, el respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Este texto que reza en el informe de Luis Almagro, esta Asamblea se hace eco de estos aspectos del informe. Por eso, hoy estamos presentando un acuerdo. Un acuerdo que es para dejar clara la posición de la Asamblea Nacional de Venezuela con respecto a la organización de Estados Americanos y la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática. Y yo quiero leer dos aspectos del acuerdo. En primero, la Asamblea Nacional, que posteriormente el secretario lo leerá, pero quiero hacer énfasis en esto. Primero, expresar que la evolución de la situación del país desde mayo de 2016, cuando esta Asamblea Nacional envió el informe antes mencionado al secretario general de la OEA, revela una agudización del desmantelamiento de la institucionalidad democrática y de la persecución política, aunada a la creciente crisis humanitaria. Y hace aún más grave y palmaria la alteración del orden constitucional y democrático que sufre Venezuela. Es decir, reiteramos en el acuerdo que hay una alteración grave del orden constitucional. Segundo, apoyar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente de acuerdo con el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, de modo que se realice una apreciación colectiva de la situación del país y en especial de la alteración del orden constitucional y democrático. Tercero, instar al Consejo Permanente de la OEA acudir con urgencia a los mecanismos previstos en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana para restituir el derecho al voto y garantizar la celebración de elecciones oportunas y en igualdad de condiciones. No queremos a un Estado venezolano incumpliendo este tipo de normas que son ley de la República y tampoco queremos unas elecciones donde ellos decidan con quién van a competir. tienen que ser elecciones en igualdad de oportunidades en igualdad de condiciones elecciones para los gobernadores de Estado que han debido ocurrir en el pasado mes de Diciembre elecciones para los alcaldes que corresponden a final de año pero también elecciones presidenciales porque aquí se alteró el orden constitucional y la forma de restituirlo es también cambiando al presidente hermanos venezolanos hermanas venezolanas aquí la Asamblea Nacional se coloca al frente de la lucha en el respeto en el respaldo a nuestro pueblo que sufre a nuestro pueblo que está viviendo la peor situación de la historia que como me refería una niña de 11 años hace poco tiempo me decía diputado yo quiero vivir en un país normal los venezolanos queremos vivir en un país normal y ese país normal después tiene que derivar en la mejor venezuela un país donde todos los derechos sean para todas las personas un país con igualdad de oportunidades un país de derechos un país fundado sobre las bases de los padres libertadores pero también sobre las bases de los padres de la democracia venezolana que pensaron y soñaron en una venezuela de igualdad de oportunidades esa venezuela es en la que estamos soñando todos los diputados de esta asamblea nacional es posible lograrla es posible con la fuerza de este parlamento con la fuerza del pueblo en la calle pero también con la comunidad internacional activa en la aplicación de la carta democrática interamericana así que vaya nuestro respaldo a la organización de estados americanos para la aplicación del artículo 20 de la carta democrática y para el respaldo a todo el pueblo venezolano que hoy está pidiendo está exigiendo cambio y está exigiendo elecciones vayan las elecciones y las elecciones tendrán que venir porque venezuela así lo exija elecciones ya elecciones ya elecciones ya muchas gracias hermanos muchas gracias diputado Luis Florido por esta presentación al punto ahora me corresponde hacer una intervención para dar pie a la votación de la asamblea si me presta el micrófono por favor muy buenas tardes a todos en primer lugar yo quisiera comenzar esta intervención tratando de ser lo más explicativo que pueda si ustedes ponen el canal del estado que debería ser el canal de todos los venezolanos VTV pero que es el canal solamente de un partido político y que excluye a la mayoría del país en ese canal venezolana de televisión lo único que tratan es de estar todo el día diciéndole al pueblo venezolano que el hecho que el hecho de que todos los países de América estén preocupados por el genocidio democrático y el genocidio social que está ocurriendo en Venezuela que eso implica que se está pidiendo la intervención extranjera en Venezuela y que el hecho de que se esté pidiendo discutir el fondo de la carta democrática interamericana es una manera de vender la patria es una manera de abrirse y arrodillarse al imperio quiero que quede claro a nuestro pueblo es al revés la forma más indigna como Venezuela se ha vendido a algún imperio es como el gobierno venezolano está arrodillado al régimen de Cuba eso si es indigno eso si es vender la patria eso si significa arrodillarse a un país extranjero quienes estamos acá tenemos otra lucha la lucha con la que se plantea en todos los países de América el debate de la carta democrática interamericana no es traer a Venezuela algo extraño no es traer a Venezuela violencia que ya tenemos de sobra no es traer a Venezuela intervención yo quiero que le quede muy claro a nuestro país que la carta democrática interamericana es ley venezolana es una ley como cualquier ley que haya aprobado este parlamento en su historia y no solamente es una ley sino que nuestra constitución establece que todo convenio internacional que proteja los derechos humanos no es solamente ley sino es parte de la constitución nacional es más como decía el diputado Luis Florido la persona que firmó la aprobación de la carta democrática interamericana fue Hugo Chávez Frías y el parlamento que aprobó que se sancionara esa convención fue este parlamento por mayoría del partido socialista de Venezuela y las veces que se ha pedido su aplicación en distintos casos de América Latina quien ha pedido la aplicación fue quien en ese momento era canciller Nicolás Maduro de manera que el día de hoy este parlamento en representación de 14 millones de venezolanos lo único que está pidiendo es que se cumpla la constitución de Venezuela para liberar al país de un gobierno que se ha salido de la constitución no estamos pidiendo otra cosa distinta que es que en Venezuela reine la constitución y reine la libertad bienvenido diputado Víctor Clark tenía como 10 años que no lo veía lo importante es que vengan por Venezuela acá es importante y se lo quiero decir diputado Clark que lo que estamos aprobando hoy es la aprobación de la constitución porque todo convenio que tenga la protección de los derechos humanos es parte de la constitución y esa carta democrática que ustedes hoy tratan de poner en una situación de intervención extranjera no es otra cosa que la protección de un país como Venezuela que hoy más que nunca lo único que está pidiendo son elecciones la carta democrática es igual a pedir elecciones porque solo con elecciones nosotros vamos a resolver el caos en el cual está viviendo Venezuela y yo no puedo dejar de sorprenderme y se los digo con sinceridad en esta asamblea donde hemos dado debates por la muerte de niños que no comen donde hemos dado debates por la seguridad social de nuestros abuelas y abuelas que el gobierno le niega la pensión y el sextatique en esta asamblea donde hemos dado debates del costo de la vida y sin embargo el gobierno no viene pero el día de hoy que estamos discutiendo su permanencia en el poder eso si les interesa venir hoy acá a discutir simplemente cómo se mantienen en el poder eso es hipocresía con nuestro pueblo vergüenza les debería dar que no vienen nunca y solamente para mantenerse en el poder vienen hoy a dar cualquier tipo de argumentaciones respeten al pueblo venezolano respeten al pueblo venezolano pero lo importante lo importante es nuestro país lo importante es el pueblo de Venezuela y estamos acá precisamente no solo para hablar de la carta democrática que es ley venezolana y que es parte de la constitución sino que estamos acá el día de hoy para celebrar que todos los países de América acompañan al pueblo de Venezuela en su petitorio de elecciones y de libertad el año pasado teníamos el referéndum revocatorio y el gobierno se lo robó tocaban elecciones de gobernadores y el gobierno se las robó prometieron las elecciones para mitad de año y no dicen nada y tocan también las elecciones de alcalde y no dicen nada y mientras tanto el país muriéndose de hambre y mientras tanto la familia venezolana muriéndose de violencia es la destrucción total del país el fin de semana vimos la noticia de dos niños 15 años y 10 años que asesinaron apuñaladas en la madrugada a dos sargentos de la fuerza armada niños nacidos en este gobierno niños que son la representación de la destrucción de la familia venezolana niños de la calle destruidos por un sistema que lo que ha hecho es empobrecer al pueblo venezolano niños que representan un país que necesita obligatoriamente un futuro distinto por eso es que estamos acá este no es un debate del poder este es un debate del futuro este es un debate de la dignidad del pueblo venezolano este es el debate de la libertad de Venezuela es el debate para poner en cada venezolano la dirección del país con el poder del voto no queremos intervenciones extranjeras no queremos golpe de estado quien está fuera de la constitución se llama Nicolás Maduro y solamente con el voto nosotros podemos lograr que en Venezuela reine la justicia y reine la libertad Venezuela es un país que se está muriendo de hambre Venezuela tiene hambre hambre de libertad Venezuela tiene hambre de justicia Venezuela tiene hambre de votar Venezuela está pasando hambre y la única manera de saciar el hambre de los venezolanos es permitiendo que nuestro pueblo ejerza su derecho soberano a votar y a decidir por la libertad no hay otra vía y si el gobierno quiere hacer un cambio y si el gobierno quiere que las cosas sean distintas que se siente verdaderamente abrirle al país las puertas que el gobierno se siente a fijar las fechas de elecciones que el gobierno se siente con voluntad y decisión a liberar a nuestros presos políticos que el gobierno decida reconocer la ley y la constitución que el gobierno abra el canal humanitario que el gobierno se dé cuenta que el país quiere un cambio porque Venezuela tiene hambre tiene hambre de libertad y tiene hambre de justicia y el único que no se da cuenta es Nicolás Maduro que cree que puede seguir en el poder cuando toda Venezuela quiere un cambio de manera que quiero que quede claro no venimos hoy a pedir la intervención extranjera queremos la intervención del pueblo venezolano a través del voto el dueño de Venezuela es el pueblo venezolano y él es el que tiene que a través del voto decidir el futuro del país la carta democrática interamericana es precisamente quitarle a los poderosos el secuestro del país y devolverle a los venezolanos lo que corresponde el poder del voto el poder de la libertad para que Venezuela no sea un país hambriento sino más bien el país de los sueños el país del futuro el país de las oportunidades muchas gracias amigas y amigos no habiendo más anotado se cierra el debate ciudadano secretario por favor lea el acuerdo que está en mesa acuerdo en apoyo a la aplicación del artículo 20 perdón vamos a escucharnos y vamos a respetarnos acuerdo en apoyo a la aplicación del artículo 20 de la carta democrática interamericana como mecanismo para el restablecimiento en paz del orden constitucional en Venezuela considerando que la carta democrática interamericana de la organización de estados americanos OEA suscrita por los 44 estados miembros que la conforman incluyendo la república bolivariana de Venezuela el 11 de septiembre de 2001 establece un régimen internacional de garantía de la democracia representativa en el continente americano el cual se sustenta en el reconocimiento de que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla la democracia esencial para el desarrollo social político y económico de los pueblos de las Américas considerando que entre los elementos esenciales de la democracia dicho instrumento consagra entre otros la celebración de elecciones periódicas libres y justas como expresión de la soberanía del pueblo los derechos humanos y la separación e independencia de los poderes públicos y entre sus componentes fundamentales el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y el respeto al Estado de Derecho considerando que la Carta Democrática Interamericana considera que la lucha contra la pobreza es primordial para la consolidación de la democracia y en tal sentido propugna todas las acciones necesarias para la creación de empleo productivo la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema considerando que la Carta Democrática Interamericana sirve de marco a instrumentos como la Carta Social de las Américas Cochabamba 2012 que establece una vinculación estrecha entre la democracia y los derechos humanos el desarrollo sustentable y el bienestar cuando refiere en su artículo primero que los pueblos de América tienen una legítima aspiración a la justicia social y sus gobiernos la responsabilidad de promoverla el desarrollo con equidad fortalece y consolida la democracia en tanto ambos son interdependientes y se refuerzan mutuamente los pueblos de América tienen derecho al desarrollo en un marco de solidaridad equidad paz libertad y los estados el deber de promoverlo con el fin de erradicar la pobreza en particular la pobreza extrema y alcanzar niveles de vida dignos para todas las personas considerando que esta Asamblea Nacional ha declarado en reiterados acuerdos que en Venezuela se ha producido una ruptura del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático lo cual se pone de manifiesto entre otras circunstancias en la ausencia de separación de poderes particularmente a causa del control del Tribunal Supremo de Justicia y de todo el poder judicial por el Ejecutivo Nacional en la existencia de un presidente que gobierna por decreto al margen de la Constitución sirviéndose de un estado de excepción perpetua y contrario a los principios constitucionales en la corrupción convertida en política oficial en la criminalización de la disidencia y la discriminación política en todos los órdenes en la violación generalizada de los derechos humanos y en la negación del derecho a la participación política mediante el referéndum revocatorio y la celebración de elecciones en la oportunidad constitucionalmente exigida considerando que un resultado doloroso de esta concentración de poderes de la consecuente ausencia de controles y del desconocimiento del pluralismo político ha sido un elevado número de presos perseguidos y exiliados políticos hasta el punto que quienes se encuentran detenidos por estos motivos no pueden obtener su liberación ni siquiera mediante orden de escarcelación expedida por el juez competente porque las instrucciones de la policía política están en la práctica por encima de la Constitución considerando que el cauce pacífico constitucionalmente establecido para resolver esta grave crisis política y social son las elecciones o consultas populares artículo 5 62 y 70 de la Constitución pero el Gobierno Nacional se ha revelado contra este último reducto de la institucionalidad al lograr inconstitucionalmente la suspensión indefinida del referéndum revocatorio en acción concertada con jueces incompetentes en materia electoral y luego el Consejo Nacional Electoral ha suspendido de facto las elecciones de gobernadores o gobernadoras y de diputados y diputadas a los consejos legislativos de los 23 estados del país siendo que debían realizarse el 2016 pues el mandato constitucional de aquellos terminó en enero de este año considerando que la crisis humanitaria sin precedentes que vive Venezuela supone la vulneración de derechos sociales como la salud y la alimentación y hasta el propio derecho de la vida está en serio riesgo por la falta de medicina e insumos médicos y por el hambre que aqueja a los venezolanos y venezolanas lo cual es imputable exclusivamente a las reiteradas y erradas políticas restrictivas del gobierno nacional sin que se adopten los correctivos necesarios y sin que se permita la entrada de ayuda humanitaria o cooperación internacional considerando que el gobierno nacional no ha sido capaz de garantizar la seguridad pública y ha colocado el derecho a la vida en una situación de riesgo permanente lo cual se evidencia en los índices de homicidio y de violencia que están entre los más altos en el mundo dado que durante el 2016 se registró una alarmante cifra de 28.479 homicidios de acuerdo con las estadísticas del observatorio venezolano de violencia considerando que el día martes 14 de marzo 2017 el secretario general de la OEA hizo pública una actuación de su informe sobre la situación de la República Bolivariana de Venezuela que originalmente fuera presentado al Consejo Permanente de la OEA el 23 de junio de 2016 la cual será discutida próximamente en el Consejo Permanente considerando que desde mayo de 2016 esta Asamblea Nacional ha instado la actuación de la OEA en relación con la crisis social e institucional del país y elaboró un informe al respecto que fue enviado al secretario general de esta organización a los fines de que evaluara en el marco de sus atribuciones la activación de mecanismos pacíficos de solución del conflicto que aqueja a Venezuela tal como también ha solicitado el respaldo de otros organismos internacionales como la UNASUR el MERCOSUR la ONU y la Unión Interparlamentaria considerando que ante el secuestro de la democracia perpetrado por el gobierno nacional y las instituciones que le están subordinadas es preciso reclamar una contribución más amplia y firme de la comunidad internacional para evitar el desmantelamiento de la institucionalidad democrática se haga irreversible y se instale sin remedio una dictadura que cause mayores daños al pueblo venezolano acuerda primero expresar que la evolución de la situación del país desde mayo de 2016 cuando esta asamblea nacional envió el informe antes mencionado al secretario general de la OEA revela una agudización del desmantelamiento de la institucionalidad democrática y de la persecución política aunado a la creciente crisis humanitaria ya sea aún más grave y palmaria la alteración del orden constitucional y democrático que sufre Venezuela segundo apoyar la convocatoria inmediata del consejo permanente de acuerdo con el artículo 20 de la carta democrática interamericana de modo que se realice una apreciación colectiva de la situación del país en especial de la alteración del orden constitucional y democrático tercero instar al consejo permanente de la OEA acudir con urgencia los mecanismos previstos en el artículo 20 de la carta democrática interamericana para restituir el derecho al voto y garantizar la celebración de elecciones oportunas y en igualdad de condiciones cuarto requerir que esos mecanismos aseguren también uno la liberación inmediata de todos los presos políticos dos el establecimiento de un canal humanitario que permita el acceso inmediato de alimentos y medicinas a la población tres el respeto de las facultades constitucionales de la asamblea nacional cuatro la separación de poderes y en particular la autonomía e independencia constitucional en la composición y funcionamiento del tribunal supremo de justicia y el consejo nacional electoral quinto el respeto protección y garantía de los derechos humanos número quinto exhortar a los gobiernos de los estados partes de la OEA a que respalden por medio los respectivos representantes diplomáticos la discusión en el consejo permanente de la severa crisis humanitaria e institucional que padece Venezuela y la adopción de medidas efectivas que favorezcan una pronta canalización electoral del conflicto político y social sexto convocar a todos los sectores del país a debatir junto a sus representantes parlamentarios en los espacios sociales y comunitarios sobre las acciones que deben tomarse para consolidar la lucha en beneficio de la institucionalidad democrática en Venezuela séptimo dar publicidad al presente acuerdo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela en Caracas a los 21 días del mes de marzo de 2017 años 206 de la independencia y 158 de la federación es todo ciudadano presidente muchas gracias tiene la palabra el diputado el diputado Víctor Clark quería preguntarle diputado Víctor Clark ya firmó la lista de asistencia le pueden dar le pueden dar por favor la lista de asistencia al diputado Víctor Clark regálenme una firmita diputado por favor diputado para estar asistente hay que firmar está bien disculpe diputado pero usted fue secretario de la asamblea nacional usted sabe que para estar asistente hay que firmar diputado usted me está pidiendo que viole la ley que viole la ley que viole la ley ¡Bien! 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 No quiere validar. En los últimos tres meses no ha firmado la asistencia, como dice Juan Guaidó. Ahora, él, escuchen, él está comprometiéndose frente a la Cámara que él va a hablar y va a firmar a continuación. ¿No va a firmar? Diputado, si no va a firmar, no va a hablar, la verdad. Lo siento. Usted tiene que respetar la institución. Si usted firma, puede hablar las veces que quiera y el tiempo que quiera. De verdad. Diputado, diputado, lo invito a que firme como diputado electo y hable, por favor. Por favor. Queremos que hable, queremos que participe. ¡Bien! 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 Scoldor! ¡Bien! Sírvanse a informar a la Cámara si el diputado Víctor Clara, que está incorporado a la Cámara, por favor. No ha firmado la lista, ciudadano Presidente. Invitamos al diputado Víctor Clara que firme la asistencia e inmediatamente tendrá derecho como diputado a hacer uso de palabra. Diputado Marquina, Flores, Correa. Por favor, ¿se pueden sentar todos en su puesto? Por favor, se pueden sentar todos en su puesto, por favor. Se pueden sentar todos en su puesto, por favor. Diputado Marquina. Diputado Flores. Diputado Flores. Ciudadanos diputados, no vamos a votar hasta que no se sienten todos, por favor. Adelante. Diputado Correa, se sienta por favor. Gracias. Diputado Marquina. Gracias. Todos a sentarse, por favor. Se pueden sentar, por favor. Diputado Víctor Clark. Usted tiene el derecho de hablar siempre y cuando usted cumpla las reglas de la Asamblea Nacional. Usted tiene que firmar y no veo por qué es su negativa a no firmar, no lo entiendo. No es condicionarlo. No es condicionarlo. ¿Y por qué no firma antes? Diputado Víctor Clark. Algo que le quiero decir. El problema del país es que ustedes no cumplen las reglas. O las cumplen o las cumplen. Aquí estamos para cumplir las reglas. Vamos entonces a votar y cuando firme tiene todo el derecho de hablar. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con votar el acuerdo en el cual se solicita el apoyo al pueblo venezolano para que haya elecciones en nuestro país de acuerdo al convenio de la Carta Democrática Interamericana que no es otra cosa que el apoyo a la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Hacerlo con la sed de costumbre. Aprobado. Pedimos, por favor, a la Secretaría que remita esta votación a todos los medios de comunicación, a las embajadas, al mundo entero porque hoy la Asamblea Nacional celebra con el país el respaldo de todos los países de América para que en Venezuela haya elecciones como este país merece. Gracias a nuestros invitados por estar acá, a los familiares de los presos políticos. Espero que el diputado Víctor Clark firme a ver si quiere hablar. Y si no firma, no hay micrófono. Gracias a los derechos de libertad de expresión. Gracias a todos por estar acá. No habiendo más materia, se cierra la sesión. Gracias, diputado. Esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional con la aprobación de este proyecto a favor de aplicar la Carta Democrática Interamericana. Sigan con más de la programación de Capitolio TV.